Hola, bienvenidos a Infobar. Aumento para jubilaciones y pensiones. En diciembre, las y los jubilados y pensionados de menores ingresos recibirán un nuevo refuerzo de 55.000 pesos, mientras que más de 17 millones de jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán el cuarto aumento por la Ley de Movilidad, que será del 20.87%. Así, un jubilado o pensionado de la mínima, con el refuerzo cobrará 160.700 pesos de haber, al cual se le sumará el medio aguinaldo, percibiendo en diciembre un total de 213.000 pesos. De esta manera, seguimos protegiendo el poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos, que tendrán un incremento del 167% en el año, ganándole así a la inflación. Gracias y hasta el próximo video.